Clínica Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Panamá. A 140 dólares tenemos negociados unos exámenes médicos muy completos en el grupo Candina para personal de catering. Como muchas y muchos están en contacto con la comida, manipulador de alimentos, todos los preventivamente exámenes necesarios en ese sector, incluidos en un mismo examen a 140 dólares. Sabemos que estos precios son muy competitivos, puesto que por lo general andan por 250 dólares, pero si ponemos 100, 200 exámenes por Ecuador, Colombia, Panamá, Perú, Argentina, puede que podamos llegar a economías de escala a precios competitivos y así favorecer que en tu país salgan 100, 200, 300. Imaginar para la economía el retorno de otros 100, 200 cada año, exámenes médicos, generar riqueza en tu país, querida clínica. Así que desde aquí hago un llamamiento. Si tenéis interés en negociar unos precios para estos volúmenes de exámenes médicos, puede que probablemente, como ha pasado en la historia de Candina, el resto de compañías vengan a copiar, qué han hecho, cómo lo han conseguido, cómo así fue, que fueron los primeros, yo quiero también lo mismo, y después, incluso de rebote, consigan más exámenes médicos. Así que, por favor, tenemos oficinas en Perú, Panamá, Honduras, pónganse en contacto, que estamos llamándoles ahora para negociar estos precios y mañana ya empezar a trabajar. Un saludo, gracias, adiós.